...como hay que resistir sobre ello, la ministra y esta mañana y es que en España la justicia se hace siempre fundamentalmente. Y es el empleo en el que por tanto se hace, y el programa de interés en gestión, nosotros les queremos dar oportunidades diferentes y nos parece que la funcionalización de las condiciones en la empresa es un paso importante, el derecho a la formación profesional, el derecho a la integridad del trabajador, la ordenación, por culpa de todas las modificaciones que hay ahora mismo para la contratación. Y en España las mujeres ya pueden trabajar, cada uno de las medianas y pequeñas empresas, la ordenación de la integridad del trabajador, una información de medidas de participación, es que se pueden capturar con la ministra del CIO y hasta la mañana en su comparección cerca de la integridad del trabajador. Y yo no sé si me quiero insistir más allá de las tecnologías que pueden haber sobresedios, la reforma, la reforma, la reforma, la de las nuevas consecuencias que hay que hacer respecto a este tema es que la reforma va a ser potencia, que nosotros estamos aquí en sexto para que no se estipule en aquella tema. Se dice, que no es mi vida del pasado presidente, que no es formar las nuevas salidas, y que por tanto no podemos fallar esta vez en que hay que hacer una reforma, que hay una verdad, un ciudadano de transformación, en nuestro mercado de trabajo, que es una de las bases de la nueva estructura, que no es posible que empiegue a tener confianza, que no hay que tener más en el futuro, y que todavía tenemos que vivir.